La parapolítica continúa vivita y coleando. Un video que inicialmente les mostramos en Noticias 1 fue la pieza clave para capturar a Milton Álvarez en Yopal, donde estaba comenzando su campaña para la gobernación de Casanare. Arnulfo Méndez. Silvia, uno de los paramilitares de Martín Llanos, Miguel de Guizamón, alias El Boyaco, envió una carta denunciando las relaciones de Álvarez y su hermano con los paramilitares de Casanare y aportaron el video. La captura de Milton Álvarez la hizo efectiva la policía de Casanare después de que un fiscal de la parapolítica ordenara su detención por vínculos con el paramilitarismo. Precisamente en este video, publicado hace un año por Noticias 1, se aprecia a Milton Álvarez conversando con Miguel de Guizamón, alias El Boyaco, según las autoridades, hombre de confianza del jefe paramilitar Martín Llanos, en una finca en Tauramena, donde precisamente Javier Álvarez, hermano del exdiputado capturado, es el alcalde. De acuerdo con las autoridades, desde que Milton Álvarez llegó a la alcaldía de Tauramena, lo hizo con el apoyo de Martín Llanos y sus hombres. Y luego, al llegar a la asamblea de Casanare, su hermano Javier Álvarez ganó las elecciones de la alcaldía de ese municipio. Tras conocerse el video, Milton Álvarez, ya con aspiraciones a la gobernación de Casanare, dijo en varias oportunidades que todo obedecía a un montaje en su contra por parte de sus detractores políticos. Posteriormente, alias El Boyaco, a través de un comunicado, hizo saber su intención de desmovilizarse para contar la verdad dentro del proceso de justicia y paz, anticipando que este video es real y confirmaría que efectivamente mantuvo vínculos con varios políticos de la región, entre ellos Milton Álvarez y su hermano Javier Álvarez, actual alcalde de Tauramena.